Me cago a la madre que te parió. ¡Tengo frío, tata! Chiquillo, es que le tiene una malía que no lo puede hacer. Anda, levántate y tirame a la cocina. Preparate a la comida para mañana para el trabajo. Se me tiene que irme a dar un infarto. ¡Culo negra! ¡Qué láctima! ¡Qué láctima de mi niño! ¡Tengo frío, tata! ¡Tapate, hijo mío! ¡Ay, mi curro! Haga que soy de curro. Hay tiempo que le gusta currar. Trabaja menos que salte de traza. Pero bueno, que veas que así es la herencia que más deja. ¡Ay, que te como la cara! ¡Métero todo en un tapete, güey! ¡Ya le da cenada a mi niño! ¿Tiene hambre, cariño? Venga, pues quédate ahí. Que yo voy a mi cuarto a ver los canadales de Armería. Porque esta a mí me da mucha alegría. ¡Con todo mi coño! ¡Vamos, mi curro! ¡Yo me quiero aquí! Si al amanecer se oye el ronquido. ¡Cular! Déjame, déjame, déjame. No encienda la ni ala ruido. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! Que no me espera ni cuando estoy dormido. Lo que me joden, que me desviercen para decirme está saliendo en sol. Ni que la fotosíntesis le quiera. Yo a trabajar, menuda envidia. Yo quisiera un trabajo encontrar. Y levantarte bien temprano pa' que mi jefe me pudiera putear. Te juro voy a pensar mucho en eso mientras me acabo y doy otra cabeza. ¡Ah, que no me va! ¡Que no me va! Lo va a conseguir, ¿eh? Me di a levantar y juntitos ¡Vamos a desayunar! Vamos, cuñado, vamos a desayunar. Te prometo no darte la tosta. Un cafelito me quitará el sueño. Hazme un bolacán que te sale en tu pendo. Corto su plumito y bien calentito. ¡Qué rico! Que cuando tú te vayas me pueda echar otro ratito. ¿Qué a dónde vas con ese fuego hará? Ni que nosotros fuéramos pobres. Mis hombros delicados y luego me dan ardores. Ponte a cortar jamón y será que corta más tú no te agobies que tengo yo todo el día pa' comerte el queso. ¡Ay, cuñado! ¡Se te quema la tosta! ¡Ay, cuñado! ¡Que no está en lo que está! La tostada está quemada que con la caja o frío ya falta mierda desayuno no me hagas madrugar. Es un intercepcionado que no sepa valorar que de mis tres desayunos ¡Cuñado! 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 Es el que me alimenta más ¡Ay, qué te quiero, cuñado! ¡Sí! ¡Que te quiero, te quiero! ¡Que te quiero decir! Antes de que te marches que no te entretengas que vengas directo que luego por esperarte comemos muy tarde y no es sano que la comida con la merienda deba juntarse ¡Ah! Y acuérdate de traerte el pan y... un portazo saliendo vaya a darme ¡Eh! Apaga la luz que vaya a facturar ¡Ah! ¡Va a embiñarte! ¡Cuñado! ¡Vete ya que llegas tarde! ¡Ambú! La burga, lo nuestro es para toda la vida ¿Qué te ha parecido? La presentación de esta burga tradicional de la final del carnaval Lo han amargado al cuñado Pobre cuñado Han amargado al cuñado, Rafa Me gustaría No ha puesto el colacao No ha hecho nada Si tú te crees que con lo que le han dado no se la va a grabar La chiquita de gado no falla nunca a la cita Y nuevamente lo vamos haciendo disfrutar al público y disfrutando a ellos Hemos visto Apaga la piraña Apaga la piraña que estábamos comentando ¿Era ella? ¿Era ella? Sí, sí Era, era, era ella Bueno, pues con el letra de José María Sánchez música de Jesús Alonso y la dirección de Jesús Alonso Tú, que me diste en la vida Me duele saber cómo estás Pero que al paso de los años te apagas y no logras avanzar Si me pides mi ayuda no te la puedo negar que tú nunca me has fallado y no debo para otro lado mirar Eres de admirar Eres de admirar Pues te conformas con verme nada más Ya te digo yo Ya te digo yo Que yo nunca te supe valorar Y con el paso del tiempo sueño poder volver a verte reflejo de felicidad Solo quiero decir lo que siento Te quiero Te quiero Y no soporto ver cómo tu pueblo aquí te sigue arrinconando Cuenta conmigo hasta que recuperes lo que fuiste carnaval en el pasado Me pondré dos coloretes y un tifrate lo que sea Y en tu calle Lucharé porque nunca te mueras Vamos a la calle señores A la calle Estamos en Carnaval Vamos Bueno Pues esa es la petición La gente a la calle a disfrazarse y a disfrutar del carnaval es lo importante Y con mucha fuerza vamos a José María un gran carnavalero viendo a la gente que vamos a la calle De verdad que a ellos le importa poco el concurso que son una chirigota que ganen o pierden Bueno pues estos últimos años sí que entran en la final siempre pero que si no entrasen igualmente no iban a faltar cada año Y eso es lo que reivindica hay que salir a la calle y vivir el carnaval de la calle que es el más bonito el verdadero carnaval Sin duda Llegué a un país tan lejano que es muy pronto que es muy pronto hijo nos vamos a encontrar y es que marcha no me llores mal debe ser valiente que pronto volverá Allí quedó mi familia mi casa mi casa mi colegio mi amigo las cosas que yo más quería días de guerra días malditos de miedo ponía silbidos de las balas suenan bombas suenan llantos suenan gritos que alguien me explique el porqué de esta contienda que está arrasando a mi gente y a mi tierra y me diga que hace falta para acabar con la tristeza mi familia roda por esta maldita guerra No podía faltar el mensaje ese no a la guerra de la situación que se está viviendo en Ucrania con Rusia y dos cumples reivindicativos dos pasables perdón reivindicativos en la final muy necesarios los dos no sé en qué orden ponerlo porque los dos son iguales necesarios tanto la guerra como el carnaval en la calle lógicamente la guerra es más importante paz ante todo fundamental sin razón de esa guerra que no tiene nada que ver y que muchos la están sufriendo y están perdiendo mucho la vida muchas personas están perdiendo la vida por desgracia y otro importante el de salir del carnaval todo el mundo sale en la noche de Halloween hace falta que el carnaval también la gente salga a la calle y disfrute efectivamente ahí tenemos curro que dan subvenciones y todo para esto nos podemos quedar con la subvención bueno tú no me la quedo yo pero no me está escuchando pues te lo doy es cierto que yo no pago pero es más barato que el kilovatio es cierto que yo no pago pero tampoco con este frito que hace la luz que no nos la corte que veo a los pingüinos haciendo lumbre con los cartones en todo el norte cuñado eres un iluminado para ahorrar en la factura de la luz ya no sabes ni lo que hacer y el ayuntamiento llenando de luces todo el cabrillo una descarga a mi hermana le dio como sería que el brazo se le durmió esto para Endesa es un gran joyazo pues la metió en la factura hasta el calambrazo de todas formas aquí se paga poquito porque de luces mi puñado anda muy cortito si juntos los tres no podemos estar y me va la cara quien lo entiende no me molesta que si alguno se tuviera que marchar yo me voy para quedar con mi hermana y tú hay que ver la puerta esta noche no se duerme aquí ¿no? no se duerme aquí ¿no? la noche es que no te hace guaso ¿loco me está escuchando? señores ¿cómo te lo voy a decir? ahí va cuñao que es lo que pasa cuñao que es lo que pasa que escucho ruido toda la noche no quiero meterme en nada pero ya vuelvo a complicaciones como tú me la embarazes nos vamos a ver la cara que queréis tener un niño como si un niño traerlo al mundo no cueste nada cuñao tú quieres tener un bebé eso es verdad más que sepa que el ayuntamiento te va a cobrar 50 céntimos de carnaval el otro día escuché una conversación que cuando se me está será suya de habitación yo lo veo bien lo doy metido yo ya estoy viendo al niño durmiendo en el pasillo como yo vuelva a escuchar de nuevo otro ruido me meto en tu cama y si tienes fuego no haces el niño si juntos los tres no podemos estar y menos la cara que le entiende no me molestan que si a ti no se tuviera que marchar y luego me voy a quedar con mi hermana y tú hay que ver la puerta vaya dos cuplets Aarón dos cuplets muy graciosos muy buenos de esta chirigota y hablaba con José María el letrista del grupo y me decía que que tienen baja hoy porque está prácticamente todo el grupo malo se han puesto malos todos y han tenido que coger los sustitutos resfriados dicen que van con baja hoy y dicen que pero no se nota no se nota son chirigoteros lleva muchos años el carnaval y encima concurro apoyando se me hace a Miguel verlo raro sin la percusión todavía Miguel que tenemos con gafa al lado de José María que te casaste con mi hermana a mí que tomó la lotería conseguiste una mujer haciéndose fiel y que cocina de maravilla pero lo que no sabías que en el mismo bar yo venía y aunque te separes de mi hermana lo nuestro es pago a la vida que no se cortara conmigo o mudarte a esta casa quería ya abandonarte salió el tiro por la culata porque vine un día de visita lo tenía muy bien pensado como me abran la puerta como me abran la puerta no me sacan mi esposa como se vive en tu casa no se vive en ningún lado cuñao cuñao mi hermana me tiene vivao que salí de casa de mis padres y aquí sigo con todos los gatos pagados pero para ser feliz solo una cosa me falta que parado mi gatillo me ponga y ya una paga con doscientos me conformo a vosotros eso no es nada que vivir sin uno ingreso sabéis que es una putada porque todo lo que tengo yo cuñao es tuyo este pijama cuñao es tuyo este ramazo y lo mío es tuyo y este billete que en el bolsillo yo me he encontrado y ya que es tuyo cojero si no te importa lo guardo yo vaya tú a perderlo yo me metí en tu casa con una condición la de poder prepararme tranquilo en mi oposición así que no te angusties mi hermana te lo advirtió hasta que tenga mi plaza de aquí no me marcho yo esta es mi vocación quiero ser opositor una vida de sacrificio y de mucho dolor todo el día todo el día lo paso estudiando delante del ordenador pero cuando nadie me vigila al candidato estoy jugando yo pido siempre el mismo pijama y me ducho una vez por semana y el día que yo apruebe diré con orgullo todo me apaga un capullo respeto yo nunca te insultaría con todo lo que te debo respeto aunque tú seas un cadete tú me has pagado por los estudios y siempre por el careto todo 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 yo tengo un máster del universo soy diplomado en escaqueo soy licenciado en nada y sin moverme de mi sofá mi sofá por favor cosa bonita mi unico amigo de verdad El día que de aquí me vaya, conmigo tú te vendrás. Porque tú, mi trono para dar cabeltas, porque el único que en este mundo te ha sabido soportar. En los momentos difíciles de la vida siempre me va a ayudar a levantar los pies sin esfuerzo. Para que mi cuñado pueda fregar. ¡Cuñado! ¡Dale otra pasar! ¡Cuñado! 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 Para ser tu cuñado y en los momentos difíciles Siempre, siempre estaré a tu lado ¡O no! ¡Mario Patrillo! ¡A por Mario Guapo! ¡A por mi Mario Guapo! ¡A por mi Mario! Mira cuñado, tengo ganas contigo No te me enfades, no me seas querido A veces no entiendo tu comportamiento Porque haces cosas que no me merezco Yo sé que no soy perfecto y hasta tengo de abusar Si me encuentro algún defecto, no te tienes que enfadar Solo una cosa te pido Y por mi hermana tú lo harás Aguántame la casa Mientras tú no es carnaval Aguántame la casa Mientras si no cantabas Aguántame la casa Mientras si no cantabas ¡A la 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 la! Julián, una cosilla ¿Cómo te llamabas tú? Lo nuestro es para toda la vida La primera de las burgas Y bueno pues Después de una serie final Ya hemos conseguido ver quién es la hermana Quién es la hermana efectivamente Nos ha costado, nos ha costado Pero finalmente Y se le va a Paca la Piraña Que es la hermana Bueno pues que te ha parecido Esta primera de las burgas De este concurso de agrupaciones Esta gran final Cuando son las 10 menos 10 de la noche Dos grupos tan solo han pasado Dos grupos pero yo creo que ahora irá Un poco más rápido Pero bueno la Chiricota Como decíamos la comparsa se ha empezado bien En comparsa Hemos empezado bien en Chiricota Yo creo que una Chiricota completa Con gracia Que tenemos siempre un clásico de la final Y yo creo que A disfrutar el carnaval Y a disfrutar con ellos como hemos disfrutado Vemos que el patio de butacas Tanto arriba como abajo Completamente repleto Y hemos visto la decoración Este año espectacular En la gran final La decoración Vemos las flores A pie de escenario Todos los palcos Tanto el primer palco Como el segundo palco Igualmente decorado Esto lo ha decorado La federación Han sido los que se han encargado A ellos De decorarlo De decorarlo Absolutamente todo Así que Otro punto para la federación Y que sigan así Y puliendo esos detalles Que todavía hay que pulir Que falta todavía Pero se están haciendo las cosas bien Eso te iba a decir Se ha notado Se está anotando Una nueva directiva En la FEMACA Con gente que tiene muchas cosas que aportar Y la verdad que se está anotando Como año tras año La cosa va evolucionando Si pero es que no queda otra Rafa Si vamos para atrás El medio para adelante No, no, no Aquí tenemos que seguir evolucionando Si no Nos quedamos atrás Es un poco Insight orror muchas veces Ver cosas que se están haciendo mal Modificarla y cambiarla Todo para bien Y al fin y al cabo En luchar todos En la misma dirección Para que el carnaval Siga evolucionando Y podamos ver una final Como la que estamos viendo ahora Con una calidad enorme Estamos viendo que hemos visto Los dos primeros grupos De aquí de Almería Una comparsa Como la comparsa Que hemos visto de Pescadería Este grupo de Roquetas de Mar Que siempre es adicto A llegar a la gran final De Gador, sí De Gador El carnaval El de Almería El de la capital Pero también el de la provincia También está tomando mucho auge Sí, claro que sí Porque de siempre Roquetas de Neón Un grupazo siempre Ha traído Chirigotas muy buenas siempre Gador Vemos que no falla igualmente Y bueno Y son cada vez un poco Las que más vamos Más vamos viendo En el carnaval Y ahora Después de haber visto El sorteo Tiene que Una comparsa Murga Comparsa Murga Antes de que llegue El descanso Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar De otra comparsa Ahora Y de otra nueva Murga Ahora que se puede decir De la comparsa Que viene ahora Esta comparsa La de los niños La que se suele decir La de los niños Esta comparsa Ya lo demostró En subifinales Que tiene un nivelazo Enorme Que viene muy bien ensayada Tiene muy bien trabajada Y tiene una cuarceta Que para mí Es la debilidad De una cuarceta Que le cantan A la cantera Que para mí Es la cuarceta Más bonita Que se ha cantado Que se ha cantado Este año Vamos Tiempo tendremos De hablar De esta magnífica comparsa Ya vemos a Mónica Aldevuela Mónica Cuéntanos Con esta Primera de las murgas De Roquetas De este caso De Cádor Que es la que viene de Cádor Eso te iba a decir Primera de las murgas Y mira como les ha dejado Buenas noches ¿Y dónde estoy? Estaba yo soñando Que estaba en el carnaval Me cago en la mano Y las vistas Que tenía de aquí abajo No te digo yo nada Miraba yo No me voy a levantar Buenas ¿Qué? Tu hermano Se va de la casa La última vez Que te lo digo ¿Qué estás hablando tú? ¡Te rajo! Vamos Pero la maleta Esta noche Se la pongo Se la pongo Esta noche En la puerta Mi hermano Lo que más quiero Bueno Ya nos habéis presentado A la hermana Por fin ¿Cómo es eso De ser la hermana? Porque yo soy La hermana de verdad Del curro ¿Qué? ¿Cómo es eso De ser la hermana? Aquí Yo soy la mujer del cuñado Y este hace lo que me sale a mí de mi coño Si no Fuera Dice que no Está engañado Está engañado Vive engañado Mira que hermoso lo tengo Que viene a alimentar Los patajes que le hago Mira que tendilla Bueno Una murga para disfrutar Para pasárselo bien Y para llegar a la final Con mucho trabajo Con mucho trabajo Pero hemos disfrutado Como ganarnos Y bueno Desde que le hemos dedicado La actuación A nuestro compañero Mario Que no se ha perdido La final Porque está Malísimo Con muchísima fiebre Estamos muchos malos Pero él Es imposible Y va Va por ti Mario Te caramos Bueno ¿Cómo te ha ido? ¿Qué sale? Besos para Mario Y vamos con la siguiente actuación